bienvenidos amigos del canal bueno rocío flores contesta a una hater por el tema alexia rivas y en instagram dice lo siguiente le dice esta chica no dices que alexia está en ya son las 8 por merlo y tú porque estás por tu carrera de periodismo madre mía le responde rocío flores estoy por ser la nieta de rocío jurado lo importante es saber por qué estamos cada uno y yo lo sé desde siempre y lo digo alto y claro o sea aquí el zazca no solamente a esta chica sino alexia arriba y por último dice por cierto ya que tienes tanto interés nunca he estudiado periodismo porque nunca me ha gustado es algo que también he dicho públicamente es decir yo creo que esta chica que ha intentado un poco molestar o digamos intentar incordiar a rocío flores no ha tenido un seguimiento de rocío flores es decir esto lo ha dejado claro en multitud de ocasiones ella defiende a su padre en hb7 y gracias a eso y por ser la nieta de se le presenta una oportunidad oye se te junta que eres una persona famosa conocida desde pequeña y se te junta que oye lo hace bien tú quieres participar en el programa de la rosa si tú quieres participar en el programa de superviviente si se le presenta ese tipo de oportunidades ella lo hace bien gestiona bien los tiempos es una persona muy educada y respetuosa condón de palabra de gente de palabras con lo cual creo que supera con crece alexia arriba dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario creo que los dos sacan sido terribles como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo